Mis queridos consiervos, les saluda Marcos Witt. Qué gusto de saludarle a través de este medio. La razón que me dirijo hacia ustedes es algo de suma urgencia y de mucha importancia para nuestro pueblo hispano y también el pueblo cristiano en Estados Unidos. Como es el conocimiento de todos nosotros, nos urge una ley federal para reforma migratoria comprensiva. Hoy por hoy hay 500 leyes, más de 500 leyes en los diferentes estados de los Estados Unidos y algunas de estas leyes son muy peligrosas, muy violentas, muy anti-inmigrante y nos tiene muy preocupados porque está dando a conocer un espíritu de odio, de temor, todo aquello que ustedes y yo ya sabemos al pastorear nuestras congregaciones. Yo me convertí en una persona activista en los últimos meses. ¿Por qué? Porque podemos hacer algo y realmente lo que podemos hacer es tan sencillo y que no compromete ni nuestros valores, no compromete ni nuestro estatus legal en el país, no compromete absolutamente nada. Lo único que necesitamos es un compromiso de hacer algo. Hay cuatro cosas específicas que yo le quiero pedir a usted que haga y que hagamos juntos. Son cosas que yo ya estoy haciendo. La primera de ellas es esta. Cada reunión en Lakewood, donde tengo el gusto de pastorear a más de 7 mil personas que vienen cada semana, estoy tomando tres a cuatro minutos del programa para orar por reforma migratoria comprensiva. Cada semana lo enfoco de una forma distinta. Por ejemplo, la primera semana puse una foto de algún senador con el que tuve el gusto de hablar, que está trabajando en pro de la reforma migratoria y les dije al público, vean a esta persona, oren por esta persona, nos tomamos la mano y oramos por él específicamente. Oramos que Dios les dé sabiduría, que les abra los ojos, que les quite los malos consejeros y que hagan una ley a favor de nuestra gente y a favor de este problema. La segunda semana, por ejemplo, tomé esos tres minutos y oré en contra del espíritu del temor, porque como usted bien lo sabe, mucha de nuestra gente está viviendo en el temor, en la zozobra. No saben de un momento para otro si la migra va a llegar y se los van a deportar y sus hijos los van a dejar en las escuelas, como fue el caso en Denver, Colorado, que eso es criminal. Que se hayan llevado a los papás y a los niños los dejaron en el daycare. 68 niños varados, atorados en el daycare y sin nadie que los recogiera, porque mamá y papá estaban en un autobús rumbo a México. Eso es criminal, eso es inhumano y esa es una de las razones por las que yo estoy molesto con esta situación y es hora de empezar usted y yo a trabajar. Nuestra gente está viviendo en un temor horrible, entonces yo empecé a orar en contra del espíritu del temor. Dirigía a toda la congregación en contra del espíritu del temor. Este domingo pasado, mis tres minutos los dediqué a orar en contra del espíritu del odio. Sabe usted que hay algunos grupos de odio que han crecido en membresía, han abierto capítulos nuevos alrededor de este tema de reforma. No quieren a los inmigrantes, no quieren gente fuera del país y se levanta otra vez un espíritu de odio que necesitamos combatir porque ese espíritu no viene de Dios. Y entonces tomé ese tiempo, no nombré grupos específicos porque eso sí puede ser peligroso, pero oré en contra del espíritu del odio. Al final de este video o este DVD que yo les estoy enviando, dejé un ejemplo de cómo lo estoy haciendo en nuestra congregación. Quizá eso le sirva a usted como modelo, quizá no, pero como quiera usted puede ver cómo lo hacemos y usted lo puede dirigir de la forma que usted mejor parezca le sirve en su programa. Pero yo estoy tomando un tiempo del programa cada domingo hasta que haya reforma migratoria comprensiva. De aquí a, no sé cuándo va a pasar eso, los legisladores nos dicen que más o menos en agosto. Bueno, si es de aquí hasta agosto, de aquí hasta agosto cada domingo voy a tomar ese tiempo con la congregación para orar porque como usted dijo lo sabemos, la oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos que Dios quite las vendas. Hay algunos de nuestros legisladores que tienen una venda del temor puesto. No quieren ofender a algunos de sus constituyentes, no quieren ofender a algunos que creen que no debe haber reforma migratoria. Necesitamos que se les quite la venda. Somos 14 millones de personas viviendo en los Estados Unidos sin documentos legales y es tiempo de cambiar eso. Si no quieren que estemos indocumentados, que nos den documentos. Chao. Pero que se les quite ese temor de no hacer nada. La segunda cosa que necesitamos orar es que se les quite esa venda de ignorancia. Hay algunos que simplemente no están haciendo nada porque no tienen las estadísticas, no tienen la información correcta y la que están recibiendo no es la correcta. Entonces necesitamos orar que Dios les quite esa ignorancia. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte que le quiero pedir hacer y es algo que también estoy haciendo yo. Estoy llamando por teléfono a dos personas claves hoy por hoy. La señora Nancy Pelosi, que es la principal en la Casa de Representantes. La señora Pelosi, usted la puede localizar en un teléfono que yo le voy a dar, pero ella es una persona que puede empujar para lo que es reforma migratoria comprensiva. Y necesitamos presionar. Recuerde que el sistema democrático es la voz del pueblo se escucha. Escucha, usted y yo tenemos una voz y usted y yo podemos invitar a nuestra gente a llamar. Yo ya lo he hecho. Estoy invitando a nuestra gente a llamar por teléfono. En los conciertos, estoy interrumpiendo los conciertos y diciéndole a la gente que tome su teléfono celular y en ese momento marcarle, invadirle al teléfono de la señora Pelosi y dejarles mensajes. La gente no tiene que hablar inglés, puede hablarle en español, porque la señora Pelosi tiene gente en su equipo de trabajo que habla perfectamente bien el español y se lo pueden traducir. Pero una llamada de una persona representa miles de personas. Y la gente que está en Washington D.C. sabe que cuando una persona llama, representan a muchos más. Entonces ponga usted a la gente a llamar por teléfono. Le voy a dar esos números de teléfono. La señora Pelosi, usted la puede localizar en el 202-225-4965. Dígale a su gente cuando llame que diga las siguientes palabras. Señora Pelosi, estoy expectante a que usted apoye reforma migratoria comprensiva. Importante esas tres palabras, reforma migratoria comprensiva, es muy importante. Si lo van a decir en inglés, que digan Comprehensive Immigration Reform. Señora Pelosi, estoy expectante a que usted apoye reforma migratoria comprensiva. Es todo lo que tiene que decir. Pueden colgar. Dejen el mensaje. Es todo lo que tiene que decir. No tiene que ser gente legal, no tiene que ser gente documentada. No, es simplemente llamadas. Usted ponga a llamar a la gente. La segunda persona que tenemos que llamar es a Mel Martínez, el senador Mel Martínez. El senador es un migrante a los Estados Unidos. Él es el director general del Partido Republicano. La señora Pelosi es del Partido Demócrata. El señor Martínez es del Partido Republicano. Llamemos al señor Martínez y digamos lo mismo. Estamos expectantes a que usted apoye reforma migratoria comprensiva. El señor Martínez, usted lo puede localizar en el 202-224-3041. Muy bien. Esas son las dos cosas. La primera es orar. La segunda cosa es llamar por teléfono. La tercera cosa es, estamos levantando firmas. Porque eso es algo que pesa en Washington, D.C. Hemos iniciado una campaña para recaudar 10 millones de firmas. Y a esta petición le estamos llamando la petición de los 10 millones. Le estamos haciendo llegar en este paquete la copia de esa hoja que la gente puede firmar. No necesitamos números de seguro social, números de nada. No necesitamos nada. Solo necesitamos que alguien firme esa hoja de papel. Es todo lo que necesitamos. Movilice a su gente. Fírmelo usted primero. Y luego, movilice a su gente. Si usted necesita sacar copias, saque copias. Es todo lo que necesitamos hacer. Entonces, ahí van tres cosas. Orar, llamar por teléfono, firmar el documento de la petición de los 10 millones. Y la última cosa es que usted reclute a otras personas, compañeros en el ministerio, amigos, sus vecinos, gente que usted conozca allá en sus ciudades. Y que hagamos una gran movilización, porque entre más ruido hagamos, más vamos a presionar. Y en el nombre de Jesús vamos a ver reforma migratoria comprensiva este año en Estados Unidos. Lo necesitamos. Entonces, yo le estoy pidiendo que usted haga esas cuatro cosas, que usted se una conmigo a hacer estas cuatro cosas. Número uno, orar. Tomar el tiempo para orar con sus congregaciones en público. Por cierto, es importante que usted sepa que usted tiene todo el derecho constitucional de orar en público al respecto de eso. Que nadie le diga que le van a quitar a usted su estatus de 501c3, no lo pueden hacer. Es ilegal, es imposible que lo haga. Usted párese y usted declare en el nombre de Jesús que va a haber reforma migratoria comprensiva. No pueden quitarle a usted ese derecho. Entonces, ore con seguridad y con autoridad. ¿De acuerdo? La segunda cosa es llamar por teléfono a la señora Pelosi y al señor Martínez. Número tres, firmar la petición de los 10 millones. Recaudar todas las firmas posibles. Circular esa hoja de papel por cielo, mar y tierra para que lo firme todo el mundo. Y lo último es que usted también nos ayude reclutando otras personas para esta gran campaña. ¿De acuerdo? Quiero orar por usted. Señor, gracias porque nos das el privilegio de trabajar juntos en tu reino aquí en este gran país de los Estados Unidos. Y sabemos que este es un año de cambio. Y estamos confiados, Señor, de que va a haber una ley federal para la reforma migratoria comprensiva que va a deshacer con todo este espíritu de odio, de rencor, de enajenamiento que está levantándose en el país. Señor, yo vengo en contra de todo espíritu de Satanás que quiere traer confusión y quiere seguir manteniendo en temor y en vergüenza a nuestro pueblo. En el nombre de Jesús lo destruimos, Padre, y tomamos autoridad sobre Satanás. Y sabemos que tú has vencido sobre la cruz del Calvario. Y creemos, Señor, que para nuestra gente y para este país habrá una ley que será de beneficio para el país y para el pueblo. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por mis consiervos. Te pido que los sigas bendiciendo, los sigas ungiendo y que juntos podamos hacer una diferencia en este país. Para tu gloria te lo pido, Padre. Amén. Gracias por tomarse este tiempo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada. Le pido disculpas por tomar su tiempo, pero por favor, únase con nosotros en esta gran causa de liberar a nuestra gente y liberar a los 14 millones de indocumentados en este país. Entonces, ore, llame, firme y reclute. Ok, al final de este DVD, perdón, estoy dejando ese pequeño ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros en Lakewood. Le amo, mi hermano, y en Houston usted tiene su casa. Dios les bendiga. Yo me he tomado muy en serio este asunto de que necesitamos reforma migratoria. Y el día de hoy vamos a orar, vamos a tomar un tiempito de orar en contra del espíritu de temor. Hay algunos de nuestra gente que vive en temor. Y la Biblia dice que el Señor vino a echar fuera el temor. Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y yo quiero que usted se tome de la mano de la persona que tiene junto. Y vamos a orar una de esas oracioncitas de dos minutos, pero poderosas. La Biblia dice que la oración puede... ¿Cuánto? ¿Se sabe en ese versículo? Diga conmigo la oración. ¿Puede? Mucho. Señor, yo reprendo el espíritu de temor en el que están viviendo muchos de nuestros compañeros. Muchos de nuestros compatriotas. Muchos de nuestros familiares. Señor, ese temor que ha llegado a sus corazones. Teniendo miedo de que van a venir a llevárselos. Se los van a deportar. Se los van a separar los de sus familias. Destruimos el espíritu de temor en el nombre de Jesús. Y en su lugar hablamos paz. Que la paz de Dios que sobrepasa entendimiento. Guarde corazones y entendimientos en el nombre de Jesús. Y Padre, en esta hora también seguimos pidiendo que tú muevas sobre los legisladores para que haya reforma migratoria. Pero reforma migratoria buena, Señor. Algo que favorezca al pueblo. Algo que favorezca a la nación. Algo que favorezca también a nuestra gente, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Alguien diga amén, por favor. Amén. Sí, Señor.